Antes que nada, quiero agradecer al nuevo miembro del canal, Gonza Contreras 999, por decidir apoyar al canal, ya que con esto me motiva a continuar subiendo este tipo de material, y Andrea Cook por su super chat. En serio, muchas gracias amigos, ya que así podría cumplir mi sueño de comprar un ajolote. Como ya sabes por los videos que te he narrado en este canal, la violencia entre criminales de grupos organizados no perdona. Son crueles, sádicos y barbáricos al momento de terminar con la vida de sus rivales. Y a veces, no solo eso es suficiente. El torturar a los familiares de la víctima con la difusión de los últimos minutos de vida de su ser querido en forma de video, es sin duda un daño del cual, tal vez, nunca se recuperen, como lo es en este caso. Donde una joven chica colombiana, de la cual nunca se demostró si pertenecía a algún grupo criminal, fue víctima. Tal vez solo por tener malas amistades, o encontrarse en el lugar, y momento equivocado. Así que te invito a conocer el caso, conocido como Colombian Girl Got It. ¡Suscríbete al canal! El siguiente caso ocurrió en el pequeño municipio de El Bagri, del departamento de Antioquía, en Colombia. Durante los primeros días de septiembre del año 2022, la joven de 17 años, María Camila Villalba Espitia, fue reportada como desaparecida. Aunque testigos afirmaron que María había sido secuestrada junto a otra mujer, mientras se encontraban platicando en una finca. Presuntamente, el acompañante de María, pertenecía a las AGS, siglas de Autodefensas Gaitanistas de Colombia, también conocidos como el Clan del Golfo. Considerada por medios periodísticos como el grupo armado, narco paramilitar más grande y peligroso de todo el país. Por lo que se cree, las mujeres fueron capturadas por los chaparros, grupo rival del Clan del Golfo. Por lo tanto, las cosas no pintaban para nada bien en el rescate de María. Fue entonces que el horror se hizo presente a través de redes sociales. Una foto mostraba a María con cara de angustia, con sus manos atrás y con un poco de sangre en su rostro. Sin embargo, la foto no sería lo único compartido, ya que lo acompañaba un video de apenas 37 segundos, donde veíamos el cuerpo ya fallecido de María, siendo profanado por un hombre con una pequeña hoz. Este abría su abdomen y comenzaba a extraer las entrañas de la joven. Cada órgano es arrancado por las manos del sujeto. El cómo perdió la vida a María o qué hicieron con ella antes de arrancarle la vida es desconocido. Aunque obvio, estos momentos no habrán sido para nada tranquilos. Para empeorarlo todo, como lo mencioné al principio de este video, la tortura para sus familiares sería aún peor, ya que ellos, antes de que la policía les informara de algo y con la esperanza de encontrar a María con vida, se esfumó. Cuando les comenzaron a compartir el video a sus celulares, se enteraron de que nunca verían a María con vida de esta forma. Se pudo identificar a María, ya que ambas vestían la misma ropa en la foto tanto como en el video, ya que hasta el momento, el cuerpo de María no ha sido encontrado para recibir santa sepultura. Eso sería todo amigos, espero les haya gustado el video. No olviden suscribirse al canal y dejar su me gusta, que en serio me ayuda mucho junto a su comentario para que esta comunidad vuelva a crecer. Síganme en mis redes como Facebook, Instagram, Twitter y, por qué no, en Twitch, donde estaré jugando juegos gore y de terror. Me despido como siempre, recontándoles que mi nombre es Arles Gore, agradeciendo su atención. Gracias por ver el video.